Cantamos tu reina. Pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que eternaría la nación. Y en nuestra patria, en nuestro suelo, que eternaría la nación. Reinarás dulce esperanza, que harán mañana de placer. Habrá por fin, guás y volanza, felicidad, abrado, fiel. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que eternaría la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que eternaría la nación.